Ese amor que le diste a ese hombre que fue tan grande dentro del mundo de la producción en Puerto Rico, yo diría en el Caribe y en toda la América Latina, Elín fue de verdad, era un hombre brillante, tú lo describes tan bien, se nota que no solo hablas desde el amor, habla también la profesional, la persona que sabía y los quilates que tenía la persona con la que estaba compartiendo su vida, ¿no? Él era un maestro, en mi vida fue un maestro, yo a veces explico cosas después, incluso ya cuando estaba enfermo decía, ¿qué haría Elín en este momento? ¿Qué decisión hago? Él decía, tú piensas ratico antes, piensa el corazón antes, o sea, había muchas cosas que él siempre las hacía, yo hasta frases que decía, él decía, en tiempo de tormenta recoge tus vallos y escóndete, y decía, guau, en tiempo de tormenta yo me he escondido, literalmente hablando, me refiero de que, espérate, no voy a salir para nada, me quedo, muchas cosas en la vida, yo diría que más de la mitad de las cosas que yo he vivido las aprendí de ese maestro.